Teniente Rafael Rojas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yopal, Casanare. Hoy se realizó el rescate de un menor de 13 años que había caído en el caño cerca al Colegio Técnico Ambiental. Buenas tardes, ¿qué información se puede dar al respecto? Sí, muy buenas tardes. Saludo especial para todos los medios, personas que no ven por estos importantes medios de comunicación, redes sociales. Efectivamente, sobre la 1.30 de la tarde del día de hoy, por causa de las lluvias, se presenta un llamado por parte de la comunidad, donde un menor, el cual se encontraba jugando con algunos amigos, menor de aproximadamente 13 años, junto al Colegio Ambiental, cae accidentalmente al caño seco, el cual por motivo de las lluvias tenía un crecimiento considerable. Producto de esto, el menor es arrastrado por la corriente del agua hacia abajo y ocasiona la alerta al cuerpo bombero. Nosotros despachamos dos vehículos, la unidad de rescate con seis unidades y otra unidad de intervención rápida para tratar de llegar lo más pronto posible. Con la premura de la emergencia se requiere la prontitud en llegar al sitio. Nos acercamos hacia la calle 50, ya que por vía telefónica se venía informando por la comunidad más o menos en qué lugares lo habían visto para poder llegar a un punto donde se pudiese hacer el rescate. Sobre la calle 53 aproximadamente ya nuestras unidades hacen contacto con personal de la comunidad, quienes informan que ya por los medios que ellos tenían y con la ayuda de varias personas lo lograron rescatar, lo lograron sacar de las aguas. Procedemos inmediatamente a hacer la valoración del menor, a disponer de las condiciones de seguridad y en uno de nuestros vehículos se desplaza él en compañía de su madre hacia el Oro, hacia el Hospital Regional de la Brinoquia para que reciba valoración médica. Teniente, un llamado de atención también a los menores y a los padres de familia, ya que en esta temporada de lluvias es más propenso uno a tener accidentes como este. Sí, correcto. Mira, ya obviamente es conocido por la comunidad que estamos en temporada de lluvias, temporada de invierno que conocemos y el caño seco y diferentes caños de nuestro municipio. En áreas rurales también son de creciente súbitas, son de fuerte corriente para un menor que el cual en este caso fue arrastrado y se puede volver a presentar la situación. Entonces es importante que los padres de familia estén muy atentos de nuestros hijos, no dejarlos, cierto, descuidados en el momento en que empiecen las lluvias, pues que ingresen a las viviendas. De igual forma también vamos a evitar no solamente una condición como esta de caer al caño, sino también enfermedades que por esta temporada son muy conocidas, gripa, estamos en una alta situación de incidencia de dengue en el municipio, y de esta forma vamos a ayudar también a evitar. Entonces es el control por parte de los padres de familia. Asimismo, no es época de estar frecuentando el río, no es época de estar frecuentando estas fuentes hídricas que tienen crecimiento y que por cualquier condición, así no esté lloviendo acá en el casco urbano, es posible que hacia el cerro, hacia el sector del Morro, la Bravesa Grande, si esté lloviendo, se presente una creciente y tengamos alguna situación que lamentar o que requiera de los apoyos de emergencia a bomberos. Teniente, hablando ya del tema de lluvias y todo eso, en las últimas horas se ha presentado unas fuertes lluvias aquí en el municipio de Yopal, ¿qué recomendaciones se le puede hacer a la ciudadanía en tanto en las vías, en los sectores de las casas, los barrios donde frecuentan altas glorietas de agua? Sí, bueno, pues para nadie es un secreto, ¿cierto? Algunas de nuestras vías tienen algún deterioro por la presencia de huecos que la misma lluvia se encargue, el paso de los vehículos, de hacerlos más grandes. Afortunadamente la alcaldía municipal está en una campaña muy, muy importante para poder reparchar y poder sanear todo eso, pero pues se sigue presentando la situación. El conducir bajo velocidad en una motocicleta incrementa el riesgo, la lluvia tapa los huecos y esto puede originar un accidente con lamentables consecuencias. De igual forma, el tráfico se vuelve un poco más pesado, entonces las indicaciones son que en el momento en que haya lluvias fuertes disminuyamos la velocidad, seamos más precavidos en el momento de transitar. Los vehículos automotores pues tienen mayor protección dentro del cubículo, pero la motocicleta tiene menos protección. Si es necesario, pues a orillar un momento, escampar mientras la fuerte lluvia pasa y evitar así un accidente. Esas son como recomendaciones para el tráfico. Hay algunas vías que se inundan bastante y esto puede ocasionar que algún vehículo se pueda apagar y quedar ahí varado en la vía. Entonces, también llamado a la prudencia, a la paciencia, si esto se presenta, pues no generar más caos hacia la persona que sufrió esa situación, que se le apagó el vehículo y ver pues cómo se puede ayudar de alguna manera y pues bajo cualquier emergencia que se presente, llamar al cuerpo de bomberos para poderles ayudar. Presidente, precisamente hablando de riesgos, en horas del mediodía se presentó el fallecimiento de un hombre por una descarga eléctrica. ¿Tiene conocimiento del caso? Bueno, no. Afortunadamente no recibimos llamado nosotros para atender este caso o que se requiriera. No tengo información en este momento sobre la situación. De pronto pudo haber sido que llamaron al CRUES para la atención de ambulancia. En el momento todavía no tenemos el servicio de ambulancia, entonces no tengo información sobre la situación. Teniendo en cuenta que es del manejo de energía, también es en esta temporada de lluvias, ¿recomendaciones para que no se presenten más casos como este? Bueno, sí. Digamos que el manejo de la electricidad es un riesgo muy alto, baja o alta tensión que se puede incrementar por la lluvia. Entonces, lo mismo, las construcciones, trabajo en alturas o cualquier tipo de labor que se presente, por condición de lluvia se puede incrementar el riesgo. Entonces, importante en las empresas, a través de sus responsables de seguridad y salud en el trabajo, estar velando por las condiciones para evitar que hayan los accidentes de los trabajadores, parar las actividades si es necesario y tomar las precauciones necesarias. Ya si requiere hacer un trabajo que involucre las redes eléctricas públicas, pues se tiene que coordinar con la empresa de energía de Casanare, con ENERCA, para poder hacer intervención y que haya una buena comunicación. Evitemos accidentes que muchas veces los accidentes eléctricos es por desinformación o mala comunicación. No se cumplen reglas de oro que se deben cumplir en el ámbito eléctrico y estos son los accidentes que se presentan. Teniente, ahorita por tema de lluvia, la mayoría de los animales que habitan en zonas verdes tienden a buscar un lugar seguro o buscar dónde refugiarse. ¿Cómo ha sido esta tensión a esos animales que se han desaparecido o que han cambiado de lugar? Sí, bueno, efectivamente en los últimos 30 días se ha incrementado el caso de captura de animales o rescate animal, que es una de las modalidades de rescate que nosotros desarrollamos. En su gran mayoría zarigüeyas, hoy anoche tuvimos el caso de un erizo y un osito, los cuales pues fueron rescatados, llegaron a una zona de vivienda o una zona habitada por el ser humano, nos informaron y fuimos y se hizo la respectiva captura. ¿Qué hacemos con los animalitos? Se entregan a Corporinoquia, se hace la comunicación y Corporinoquia ya es el ente responsable de hacer la verificación, el chequeo veterinario y darles pues un apropiado manejo. En el caso de pronto cuando son perritos, ciertos gatos, pues nos comunicamos con el cozo municipal y se llevan hacia allá y cuando son serpientes, que también se ha enfrentado la situación, lo que hacemos es la captura y se llevan hacia zona rural distante del casco urbano para su liberación en un ambiente más propicio para ellas. ¿A qué nombre se puede comunicar la comunidad precisamente para anunciar de esta situación? Claro, el número de emergencias es el 119, sin indicativos, sin ningún otro tipo de marcación, 119-119 es el número de emergencias y también tenemos la línea telefónica celular 320-853-2940. En ocasiones la línea de emergencias ya son temas de señal, de telefonía de los operadores, puede que no funcione, entonces la línea celular 320-853-2940 es el número al que puede comunicar. Teniente, por otro lado, se están realizando las sesiones de comisión del plan de desarrollo, ustedes como cuerpo de bomberos, ¿qué vienen solicitando a la Secretaría de Gobierno para suplir estas necesidades que se vengan presentando? Bueno, sí, precisamente se hizo un trabajo muy importante previo a los debates que se están desarrollando hoy en día en la Asamblea Departamental y que también el día de ayer que se aprobó el plan de desarrollo del municipio de Yopal, en esas mesas que tuvimos previas se levantaron las necesidades para el caso puntual de Yopal, tenemos la necesidad de una subestación ya por el crecimiento poblacional que tenemos y a nivel departamental hemos sostenido reunión en varias oportunidades de los comandantes del departamento, de los cuerpos de bomberos con el señor gobernador o Secretaría de Gobierno, gestión de riesgo departamental donde hemos manifestado necesidades de estaciones, cuerpos de bomberos que no tienen, de poder mejorar la contratación con los municipios, porque hay municipios que en principio de año no tenían contratación y el tema se tardó, incluso dentro de temporada forestal sin tener contratación, se tardó algunos meses y es una situación que se viene presentando todos los años. De igual forma el fortalecimiento con equipos para poder atender las emergencias, hay municipios donde bajo esas condiciones de lluvia se presentan fuertes inundaciones y se requieren botes, chalecos, cascos, motores, entre otros, máquinas extintoras, en fin. La lista es bastante larga por las necesidades que tenemos en el municipio y estas ya se han planteado a los entes municipales y departamentales para poder mejorar el servicio que prestan los bomberos en el departamento. Teniente, hasta el momento de hoy los vehículos que cuentan en la instalación de bomberos cumplen los requisitos y cumplen las necesidades para atender las emergencias? En este momento en el cuerpo bomberos de los voluntarios de Yopal si tenemos una máquina extintora estructural para lo que son los incendios en estructuras, una unidad de rescate, tenemos dos unidades forestales, vehículos de sistema y algunos vehículos de apoyo. En camino está en proceso de compra una máquina estructural, una máquina extintora estructural lo cual viene con mayor capacidad que la que tenemos actualmente dado a las construcciones que se están adelantando hoy en día. Edificios ya tienen más de ocho pisos de altura y necesitamos una bomba de mayor capacidad. Entonces estamos en ese proceso para poder mejorar nuestro equipo y bueno, en un momento a las emergencias que se han presentado el parque automotor ha sido suficiente. En cuanto a bomberos y unidades que hayan aquí en el municipio de Yopal, ¿se es necesario de pronto un aumento en esto más voluntario? Bueno, el tema de voluntariado hay algo que ocurre y es que anualmente pueden estarse retirando muchas personas, personas que llevan un año, dos, cinco, diez años no vuelven a la estación. Entonces la incorporación de personal voluntario se debe hacer constantemente, todos los años, cada dos años está ingresando personal, se está capacitando y así como también hay personal que se retira a la estación. En este momento tenemos una nómina importante que está cubriendo necesidades, pero bueno, a un estándar internacional no estaríamos nosotros cumpliendo. Son muy pocos bomberos para la cantidad de población que tenemos y como mencionaba hace un momento, tenemos la necesidad de una subestación para poder llegar de forma más oportuna a las zonas más retiradas del municipio, o sea, la Comuna 6 especialmente. Entonces, al darse esto de crear una subestación, pues vendrán más necesidades de vehículos, vendrán más necesidades de personal mobiliario y obviamente continuamos todos los años fortaleciendo el tema de capacitación.